La otra vez estaba viendo TikToks y de la nada me salió el directo de este personaje. Me dio curiosidad ver el por qué tiene tantos memes y qué hacía en los directos, el por qué tenía tanta burla hacia él. Y de la nada empezó a hablar acerca de Free Fire y que en diciembre empieza como influencer del juego. Sí, ya me han aceptado como influencer en Free Fire, empiezo desde el 1 de diciembre, porque ese mes ya estaba a mitad de mes. Desde el 1 de diciembre soy influencer de Free Fire certificado, no, certificado pero sin verificado porque el verificado demora un año. Para que te den la verificación tienes que estar un año dentro del programa de influencers. Y bueno, es allí donde me dio la curiosidad de informarme al respecto de estos temas que están bien raros la verdad. De personas que son influencers de Free Fire pero que no crean contenido del juego. O sea que son influencers verificados pero por otros medios o por otros factores que la verdad desconozco. Así que ya lo sabes mi compa, ponte cómodo que sin duda este video te va a gustar porque va a estar buenísimo. No olvides dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda y por mi parte no se diga más. Y vamos con la intro. Empecemos ahora por el caso de Osito Perú. Uno de los temas más recientes y que por supuesto lo viste es primero aquí conmigo el Bitter 5. El pana en la actualidad pues, como muchos sabemos, se especializa en hacer directos al estilo ASMR. Donde conversa con sus seguidores, cuenta anécdotas tipo just chatting. Y bueno, esto que estamos viendo en pantalla. Te espero en el live. Un estilo de directos donde te pones frente a la cámara a conversar de todo un poco. Hace tiempo atrás se volvió un poco polémico y conocido su caso ya que fue fundado de la plataforma de TikTok. Habían cerrado su canal en el que contaba con más de un millón de seguidores. Tenía gente en contra y por supuesto gente a su favor. Pero el motivo principal por el cual fue fundado es debido a las polémicas en las que se había envuelto. Como pedir una cierta cantidad de donaciones para así poder comenzar los directos de ASMR. Esa vaina me dejó como que, ¿qué le pasa a este pana hermano? Una actitud de la cual, por cierto, él no se siente orgulloso. No, es que no se me sirvió. Normal, ustedes no pueden, yo tampoco puedo. No pasa nada, chico. Ustedes no pueden, yo tampoco no puedo. No pasa nada. Eh, termine el live, ¿qué tal concha? Lamar tú, ¿por qué no vas a lavar tu calzón mejor? O sea, ¿tú me vas a decir a mí qué tengo que hacer? Ya puedes. Pero, ¿cómo es que Osito Perú siendo un streamer de ASMR puede volverse influencer de Free Fire? Es allí donde retrocedemos un poco en el tiempo y nos vamos al año 2021 por ahí. En donde este personaje se dedicaba a hacer directos de TikTok jugando y haciendo torneos para la comunidad, obviamente de Free Fire. Pero de esa fecha para acá, pues, no he visto que suba algo relacionado a Free Fire en su canal principal de TikTok. Ni siquiera en su Instagram. Y si lo ha hecho, pues, ha sido muy rara la ocasión. Ya que revisando sus videos de TikTok, pues, nos encontramos con este tipo de cosas. Todo menos Free Fire, ya que este contenido lo creaba hace mucho tiempo atrás. Se empezó a volver conocido y se dio cuenta que Free Fire no era lo suyo. Y creo que decidió crear otro tipo de contenido como el que ahora conocemos. El alcohol loco no te va a ver en cuenta, pero con la baby puesta fuerte y la que muesta. Y es por eso que Osito Perú forma parte de este top. Al ser el próximo influencer de Free Fire sin crear contenido del mismo. O sea que en diciembre se hace influencer y de Free Fire, pues, no haces nada. Yo ya soy, ah, no sabías, yo ya soy influencer de Free Fire. Me han aceptado a partir del primero de diciembre, empiezo ya como influencer de Free Fire. Dentro de la nómina de ellos. Sí, 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 ya soy influencer de Free Fire. Depende de dónde empieces. Yo creo que voy a empezar como Free Fire, influencer de Free Fire como TikToker. Y luego me voy a pasar a influencer de Free Fire como streamer. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? ¿Creen que si una influencer va a dedicarse por completo al Free Fire o seguirá siendo directos de ASMR? No lo sé, al final hace Free Fire a ASMR, quién sabe. Me gustaría leerlos. En este puesto, pues, tenemos a un ya conocido freestyler de profesión, ¿ah? Que es parte importante del rap debido a sus buenas participaciones dentro de la FMS y su ya conocida frase. Este pana que, por cierto, me cae bien y he jugado un par de partidas con él, se dedica mayormente a su pasión y trabajo que sería la música. Por lo cual, gracias a ella, pues, ha logrado dar un gran paso en el mundo del internet participando en muchos eventos y torneos de freestyle. Y es ahí donde ha tenido la oportunidad de ser influencer de Garena, debido a que al ser una figura pública, gracias a su recorrido como cantante, ha logrado darse paso por el mundo de Free Fire. Ya que este también, pues, ha sido uno de sus juegos favoritos desde hace mucho tiempo. Incluso Stigma posee su propio clan, que por cierto es bastante competitivo y activo, por lo cual da a entender que está bastante metido también en este mundo de Free Fire. Con la gente que yo paso más tiempo es con unos amigos de un videojuego que juego, güey, del Free Fire. Entonces siempre ando ahí con ellos jugando y con ellos sí me llevo muy cabrón. ¿Pero juegas en línea o juegas? Sí, en línea, en el teléfono. Tengo como mi propio clan y eso. De hecho, soy influencer del juego, entonces es como chido porque la gente, pues, te reconoce ahí, ¿no? El tema acá es que Stigma forma parte del programa de influencers de Free Fire y tiene su respectiva verificación dentro del juego porque debo recordarles que dentro del programa de influencers pueden entrar artistas de distintas categorías, ya sean músicos, dibujantes, ilustradores, entre otros. Y es allí donde este personaje entra al programa, al ser un freestyler y ser figura pública que obviamente juega a Free Fire. Por lo cual su paso dentro de este mundo de influencers es debido a su talento como cantante y a su vez a su afición a Free Fire, por supuesto. Pero este pana forma parte del programa de Garena sin dedicarse a la creación de contenido del mismo, o sea, de Free Fire. Ya que Stigma no cuenta con un canal propio de YouTube en donde suba jugadas o dinámicas y tampoco cuenta con un TikTok tan activo en donde suba siempre videos del Free Fire, ¿no? Al contrario, incluso su red social más grande que sería Instagram se especializa solamente en subir contenido acerca de su mundo musical. Una cuenta grande verificada incluso pero que solamente sube cosas de, obviamente, su música. Y es por eso que Stigma forma parte de este video, siendo un influencer de Free Fire verificado pero que no crea contenido seguido o no dedicado a Free Fire, por supuesto. A pesar de ser un jugador bastante activo dentro del juego, con una buena cuenta, con buen nivel y con un clan con bastante honor, pues, no crea contenido del mismo. ¿Y ustedes qué opinan de este caso? Es bastante curioso e interesante. Me gustaría leerlos. Para este video tenemos otro caso bastante curioso e interesante. Y esta vez vayamos con el ya conocido Sien Dokkan, un influencer de Garena del cual no se sabe mucho o cómo formó parte del programa. Ya que revisando sus redes sociales podemos encontrar que en Instagram no sube nada que tenga que ver con el juego. Más que nada no sube ni siquiera partidas o clips aunque sea jugando. El tema de este pana es que hace años atrás formó parte de los streamers oficiales de la plataforma de streamers, obviamente, Buya Life, en donde llegó a conseguir más de un millón de seguidores. Por lo cual se dedicó bastante tiempo a los streams en la plataforma y su paso por allí fue tan bueno que decidió crear su propio clan dentro de Buya, en donde reclutaba creadores de contenido para que hagan directos a nombre de su agencia siendo cracks. Llegó a tener muchos talentos streameando en su agencia, por si acaso no sabían. Empezó a dejar Free Fire y a dedicarse a otro tipo de negocios, viendo el potencial que una agencia con creadores de contenido daban. Pasando el tiempo, el pana fue tomado en cuenta por Garena Free Fire Latam, volviéndolo presentador de muchos de sus videos, los cuales tuvimos que haber visto alguna vez en nuestras vidas. Segmentos en el canal principal de Free Fire Latam, conocidos como La Contienda, donde formaba parte del elenco, es lo que lo ayudó y por supuesto lo mantuvo haciendo Khan como verificado de Free Fire, ya que como comenté hace poco, el pana no sube nada de este juego a ninguna de sus redes sociales. Cuenta con un canal de YouTube inactivo y con una muy buena base de suscriptores, pero sin subir videos desde hace ya bastante tiempo. Tiene incluso un TikTok con casi más de un millón de seguidores, en donde no tiene ningún video publicado. Tal vez los ocultó, quién sabe. Y es por eso que Siendo Khan forma parte de este video, al ser un influencer de Garena verificado que no crea contenido de Free Fire. Y bueno, cuéntame, ¿qué opinas del tema? ¿Llegaste a conocer a Siendo Khan alguna vez? ¿O alguna vez viste su agencia? No lo sé, me gustaría saberlo, porque es un tema bastante interesante. Y sí, mi gente bella, estos han sido hasta ahora tres influencers de Free Fire verificados que no crean contenido del juego en sus redes sociales, o sea, son verificados de, no sé, mi hermano. Lo tienen ahí porque son chéveres, o quién sabe. Si conoces algunos casos más, pues obviamente me gustaría que me los dejes en los comentarios para sacar una segunda parte de este video, porque la verdad está interesante, gente, verificados de Free Fire que no suben videos de Free Fire, pero son influencers, o sea, bastante curioso, ¿no? Ya sabes, mi hermano, si te gustó el video, puedes dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda compartir este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar el tema. No olvides suscribirte si eres nuevo en este canal, pues subimos contenido de Free Fire a cada rato, que también está muy bueno, por si acaso, nomás te estoy diciendo, ¿ah? Un placer haberles traído el contenido del día de hoy, me gustó hacerlo, me gustó editarlo, me gustó hacer el guión, estuvo bastante bueno. Así que por mi parte, pues no se digan nada más y nos vemos en un próximo video. Adiós.